Iniciamos semana con lo mejor del deporte en Global Sports. En esta ocasión conoceremos un poco más de Adrián Cermeño, profesional en la disciplina del wuchu. Mi papá me lleva muy pequeño a practicar arte marcial china y de ahí es donde empiezo yo, desde los 6 años, a practicar este arte marcial. El chihuahuense vio en este deporte un reto en la vida. Yo participo en lo que es la modalidad de sanda. Hay dos modalidades en wuchu, en esta disciplina que es combate, sanda y taolu, que son formas. Yo practico lo que es el combate, es un tipo de combate por rounds, es de contacto completo, manejamos pateo de pierna a la cara, derribes y proyecciones y también lo que es el boxeo. Poco a poco Adrián escaló posiciones para llegar a sus objetivos. Posteriormente conozco lo que es la federación de disciplina de wuchu de la República Mexicana y tuve la invitación por parte del presidente de la asociación municipal a integrarme a los ranqueos. Campeonatos municipales, estatales, nacionales y pues obviamente las concentraciones, que es básicamente lo que yo estaba buscando. Tener la posibilidad de representar al país y asistir a un campeonato o campeonatos de corte internacional. Los máximos logros que ha conseguido considera que son los siguientes. Yo creo que los más importantes es, fui medallista en lo que es Copa Norseca, la Copa Norseca es norte, centro y caribe. También fui medallista en el campeonato panamericano de wuchu, en el campeonato contemporáneo en Lugo, Texas. Y tuvimos también participación, no fui medallista, pero para mí fue uno de los eventos más importantes, que es el campeonato mundial en Kazán, Rusia en el 2017. Por lo que los objetivos aún no terminan, después de los tiempos complicados por la pandemia. Este año tenemos por además lo que es el campeonato mundial, va a ser en Washington me parece. Pero bueno, estamos a expectativa, a ver qué nos dice Federación, qué nos dice CONADE, porque no sabemos todavía cómo se va a desarrollar toda esta situación. ¡Víctor Molina y Global Sport!